Mantente informado de las últimas noticias en el podcast del Noticiero Univisión. Les saluda Ilia Calderón y de lunes a viernes junto a mi compañero Jorge Ramos les traeremos las noticias más importantes para nuestra comunidad hispana. Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Tras 10 años de ausencia en la comedia en español, el actor Eugenio Derbez regresa con una nueva serie de comedia en VIX llamada Y llegaron de noche. La serie se basa en la historia real del rodaje de la película Drácula. Y esta semana tuve la oportunidad de hablar con él sobre la serie, sobre la nueva presidenta de México y de su reciente encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Aquí está Eugenio Derbez. Don Eugenio no nos alcanzó para apagar la luz así. Ya vi, mucha oscuridad. Oye, quiero hablarte, por supuesto, de tu serie y llegaron de noche, pero antes acabo de ver una foto tuya con Joe Biden. Sí. Te invitan a la Casa Blanca, pero no al Palacio Nacional en México, ¿no? Fíjate que triste, ¿no? Sí. Qué triste porque, pues, las diferencias, el no poder expresar tu opinión. Yo ni siquiera, nunca he atacado, casi no hablo de política, lo poco que hablo se vuelve viral. Claro. Pero ya me recibieron en la Casa Blanca dos veces, ya me recibió el secretario de Educación dos veces y todo en Estados Unidos. ¿Y será que nos quieren más en el mes de la herencia hispana o en año electoral? También puede ser. Claro. También puede ser. Pero, bueno, aproveché la oportunidad de ir a la Casa Blanca, que es el mes de la hispanidad, para contar la historia de este grupo de latinos que hicieron historia en 1931. Y les pareció muy interesante que fuera yo a platicar de eso, justamente. Interesante porque es un grupo de latinos que de pronto se ve en el medio de la producción de Drácula, la película en 1931. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te interesó tanto la historia? Me interesó mucho, en primera porque yo desconocí esa historia y dije, ¿cómo es posible que no la sepamos? Claro. Y luego me entero del por qué. O sea, Hollywood ocultó la película para que nadie la viera porque resulta que cuando salió, todos los críticos de Hollywood dijeron que la película en español era mejor que la versión en inglés. La ocultan por buena, no por mala. Exacto. La ocultan por buena porque les hacía ruido con la versión en inglés. Y la versión en español la habían hecho únicamente para sacar dinero. Dijeron, a ver, en la noche, como empezó el cine sonoro y nadie quería ya comprar las películas americanas porque no las entendían fuera de Estados Unidos, se le ocurre al productor de Drácula, que estaban filmando en ese momento, dice, oye, ¿por qué no aprovechamos el set, el vestuario? Ya están. Hagamos en la noche, mientras descansan los americanos, consíguete un grupo de latinos que les quepa la ropa, que les quede la ropa. O sea, ni siquiera ropa nueva. No, y no les hicieron casting de actuación, les decían, ¿eres actor y hablas español? A ver, pruébate la ropa, te queda contratado. ¿Y eran buenos actores o no? No. No. Si tú ves, pero la mayoría no. Sí. Pero el resultado final fue muy bueno, tan bueno que lo pueden googlear los críticos de Hollywood. Todos dijeron que la versión en español es mejor. Tú eras, tu protagonista es un español con un ego gigantesco. Exacto. Un español que se llama Carlos Villarías, bueno, se llamaba Carlos Villarías, que era un gran actor teatral, pero tenía un ego gigantesco y tenía mucho pique con Bela Lugosi, que era el actor que hacía Drácula en inglés. ¿Da miedo o da risa? Es curioso, casi 100 años después, ¿cambiará la forma en que nos reímos? Cambia todo. Por ejemplo, la película, las dos Dráculas, si las ves, te mueres de la risa de que no dan miedo. No había efectos de sonido, casi no había música. Entonces, nada más con que saliera él de un ataúd y a la gente, ¡ay, qué miedo! Y ahorita ya la ves así como de, ¡come on! Y la risa es lo mismo, la risa evoluciona constantemente y el humor también evoluciona y por lo tanto, lo que antes te hacía reír, ahora ya no te... Y los formatos los estás haciendo en una serie de siete episodios, ¿correcto? Siete episodios. Dos que ya salieron. Dios, dos que acaban de salir apenas... También Dios. Dos que acaban de salir este fin de semana y cada semana va a salir uno nuevo hasta llegar a siete. ¿Llevabas diez años más o menos, una década sin hacer comedia? Llevaba diez años sin hacer comedia en español, en televisión y sin dirigir. Entonces, este es mi regreso a la televisión en español, haciendo comedia y dirigiendo. ¿Te faltaba eso? Porque, por supuesto, tienes el Oscar, tienes un montón de premios, pero ¿te faltaba esto? Me falta todavía dirigir en inglés, que es mi meta final. Pero ya extrañaba dirigir, ¿sabes? Cuando me mudé a Estados Unidos, decidí no dirigir porque no conocía el humor en Estados Unidos. Dije, ¿para qué me meto en una zona donde no conozco? Pero nunca quedaba al 100% contento con el resultado. Y cuando dirijo yo, siento que plasmo en la pantalla todo lo que traigo en la cabeza. Y ahorita, por eso regresé a dirigir, porque en español sí me siento como pez en el agua. Ahora México tiene una larguísima tradición de grandes directores de cine, ¿no? ¿Vas por ahí? A mí se me antoja mucho. Y yo siempre le digo a mi socio, porque cada rato me dice, es que si te metes a dirigir, nada más puedes hacer un proyecto al año. Claro. En cambio, como actor puedo hacer cinco o seis, los que se puedan. Pero me urge ya, ya me urge bajarle a la parte de actuación y meterme más a la dirección. O sea, es la parte que te falta, ¿tú crees? Me gusta más la dirección que la actuación. Es raro, pero ahí tengo más control de lo que yo tengo aquí en la cabeza a lo que veo en la pantalla, tengo mucho más control. ¿Tienes la historia ya o todavía no? Tengo yo un par de historias que quiero hacer para dirigir en Estados Unidos y me emocionan mucho. Felicidades por llegar de noche. Acabo de regresar de México. Aterricé hace solo unas horas. Me tocó la toma de posesión de Claudia Sheinman. Muy emocionante. Y vi que tú también diste una entrevista en que estabas emocionado de que en México, tú y yo conocemos esa terrible tradición machista, que México tenga una mujer como presidente. Sí, pero yo creo que a pesar del machismo, me da mucho gusto que haya llegado Claudia. Espero que la vea bien, genuinamente espero que la vea bien. Tú sabes que nunca fui fan de... Cada vez que hablabas de Morena. Del gobierno anterior y cada vez que hablaba de Morena era... Te ha pasado. Sí, sí, todo el tiempo. Te crucifican, te amenazan de muerte, todo. Te amenazan de muerte. Sí, a mí muchas veces y fuerte, no solamente escrito, sino con videos de gente dándole... Pero has aprendido a meterte o has aprendido a no meterte o estás en un momento en tu vida en que te puedes meter y ya no te importa o que te debes meter. Estoy en un momento en el que siento que ya no me importa tanto. Lo que me importa, me importa más, a veces porque puedo llegar a afectar a un proyecto, a mi familia. De mí no me... Tengo la piel muy gruesa, la verdad. Pero también creo que a veces hay que ser vocal, sobre todo porque amo a mi país. O sea, yo no estoy en contra de mi país. Al revés, yo siento que la gente no se está dando cuenta de cómo los están engañando. Yo quiero lo mejor para mi país. Amo México con toda mi alma y me duele verlo mal. Y quizás los políticos no se dan cuenta que las críticas que hacemos, tú desde el punto de vista de arte y el miedo periodístico, lo hacemos porque es un país que queremos y que nos duele, ¿no? Y que no es para atacarlos nada más. No, es que no es atacarlos. Es como decirles, oigan, dense cuenta que les están... Yo hubiera agradecido. Yo siempre... Yo pienso que si hubiera sido político y veo que Jorge Ramos sale y dice, está pasando esto... Hay que arreglarlo, ¿no? Te hablo y te digo, oye, gracias, no me he dado cuenta. ¿Quién te informó? ¿De dónde sacaste este dato? Todo investigo y lo arreglo. No me siento, ah, me acusaste, ahora te va a ir mal y voy a tomar represalias contra ti. Y luego nos atacan, que seguro te pasa a ti. ¿Y tú qué opinas si ni vives en México? Claro. Y es al revés. Cuando vives fuera de México, te das cuenta... A mí me pasó que cuando me mudé a Estados Unidos, me di cuenta de que estaba yo como dormido. Estaba yo acostumbrado a una realidad en México que no es normal. Entonces, cuando estás fuera y ves lo que podría hacer México si tuviera más estructura, te duele. Y es por eso que opinas. Y a veces, no sé si te ocurre que cuando voy a México me dicen, ah, eres un traidor porque te fuiste, pero vienes aquí en los Estados Unidos y alguien te dice, regrésate, lárgate de aquí. Entonces, no somos ni de aquí ni de allá. Ni de aquí ni de allá. Pero tengo, bueno, los dos pasaportes. Exacto. No, yo siento que quien ataca no tiene nada que hacer, Jorge. Claro. En tu caso, has sido un ejemplo para el mundo entero de lo que es ser un periodismo serio. Gracias. Y ahora te respeto ahora. Hoy, el día de hoy, te respeto más que nunca. Muchísimas gracias. Y tú sabes por qué. Y yo sé por qué. Pero te respeto porque... Por eso te respetamos, porque eres quien eres y porque tienes valores y no te vendes al mejor postor. La admiración es mutua. Eugenio, gracias. Mil gracias. Te lo agradezco. Y aprovechen para ver. Y llegaron de noche. Ya está disponible en VIX. Es para toda la familia. Ok. Pueden reírse y verlo con los niños y con la abuelita y con la mamá. Listo. Eugenio, gracias. Felicidades. Gracias, Jorge. Y si quieren oír más entrevistas como esta, las pueden ver en Al Punto cada domingo a las 11 de la mañana, 10 Centro, por Univisión. Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.